Cansada de esperar, lleno a ningún lugar con vos Perdida en la ciudad, buscando aires nuevos donde nada se da igual Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Tu mano con la mía, volando alto hacia una nueva dirección Miremos más allá Dejemos los miedos del lado, ese no nos detendrá Lo desconocido, me atrapa y no me suelta, aunque intente escapar Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Tu mano con la mía, volando alto hacia una nueva dirección Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Tu mano con la mía, volando alto hacia una nueva dirección Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Tu mano con la mía, volando alto hacia una nueva dirección Llévame a donde quieras, no importa el lugar, yo solo quiero estar con vos Tu mano con la mía, volando alto hacia una nueva dirección